En el resumen informativo de esta semana, les contamos que el Poder Judicial cuenta con 51 salas de lactancia en los diferentes circuitos judiciales del país. La institución dispone de salas acondicionadas para la alimentación de los bebés y la extracción de leche materna, tanto para las mujeres usuarias como para las servidoras judiciales. Este compromiso se realiza en tutela de los derechos de las mujeres en periodo de lactancia y como primera medida de seguridad alimentaria de las personas menores de edad. En realidad son salas que han estado muy bien equipadas, que en general tienen todos los requerimientos que pide el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Y adicionalmente a estas instalaciones, pues también hemos venido haciendo varias actividades como capacitaciones que ha hecho el Servicio de Salud sobre la importancia de la lactancia materna. También el Servicio de Salud tiene incluido dentro de su plan de trabajo la atención en consulta médica, el impulso de la lactancia materna. Hemos hecho campañas de divulgación de la ley y la política nacional de fomento de la lactancia materna. Las instalaciones cumplen con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y la aplicación de la ley 7.430 de fomento de la lactancia materna. La institución ha realizado esfuerzos presupuestarios para la creación de estas salas. La inversión destinada en remodelaciones, en edificaciones propias de la institución, en compra de equipo inmobiliario es de poco más de 221 millones de colones. El Plan de Acción de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa promueve una amplia participación e intercambio de experiencias. Crear oportunidades para un mejor desarrollo de las personas menores de edad y adultas jóvenes de la sociedad costarricense fue el objetivo de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la construcción del Plan de Acción 2022-2026. La metodología de gestión de políticas institucionales aprobada por la Corte Plena en enero de 2020 promueve un proceso participativo e integral de transparencia y rendición de cuentas. Básicamente el que sean las personas a través de prácticas restaurativas en los conflictos que no involucren judicialización y que sean el procedimiento de justicia restaurativa en los procedimientos penales juveniles, las personas involucradas quienes puedan darle solución a su conflicto con la intervención de la comunidad con un alto control y un alto apoyo. Este plan se enmarca en el proyecto de cooperación internacional Corte Embajada de los Estados Unidos NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa Fase 2, financiado por la Embajada de los Estados Unidos y National Center for State Courts en cooperación con el ILANUT. En la actividad participaron representantes de la Fiscalía General de la República, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Escuela Judicial, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, así como representantes de Mideplan, del Ministerio de Educación Pública, UNICEF y la NUT, entre otros. El Poder Judicial refuerza la aplicación de los protocolos sanitarios para proteger a las personas usuarias y al personal judicial del COVID-19. Las medidas de seguridad sanitaria se aplican para el ingreso y permanencia en los edificios judiciales debido al aumento de los casos positivos por COVID-19 que registra el país. Para ello, se mantiene en la entrada de los diferentes edificios judiciales, lavamanos, dispensadores de jabón y alcohol en gel, toallas y termómetros para la toma de la temperatura. Se recuerda a las personas usuarias y a la población judicial que al ingresar a las instalaciones judiciales deben de lavarse las manos con agua y jabón y aplicarse el alcohol en gel. Además, se reitera la obligación de utilizar en todo momento mascarilla y respetar el distanciamiento social debidamente demarcado en las oficinas y despachos judiciales en cualquier diligencia. Podríamos decir que nos encontramos en una tercera ola ya colocados, ¿verdad? En esto, el Poder Judicial, pues responsablemente y ya más experimentado, mantiene y sigue dando las medidas preventivas de disponer de marcación, distanciamiento de metro ochenta, según los alineamientos del Ministerio de Salud y del jerarca, en las oficinas, en las recepciones, en las salas de juicios. También se ha incluido, se mantiene en el stock de la probabilidad judicial como un bien de inventario, lo que son las mascarillas, el alcohol gel, todos los implementos de limpieza, como es el jabón para lavamanos. Mediante la circular 60-2021, la Corte Suprema de Justicia prorrogó las medidas adoptadas para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios y proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas usuarias y servidores judiciales hasta el 30 de junio del 2021. La Federación Iberoamericana de Abogados dedicó su Congreso Internacional al magistrado Álvaro Burgos. El reconocimiento al magistrado Burgos Mata por su labor realizada en el Poder Judicial y su aporte en las materias penal y penal juvenil se materializó con la dedicatoria del XI Congreso Internacional FIA 2021. Muchas gracias a todos ustedes por esta distinción. Es un honor, no solo en lo personal, sino también consciente de que se está de una manera directa también reconociendo la labor del Poder Judicial de Costa Rica y, como no, también de la Comisión Penal Juvenil de nuestro Poder Judicial. El Congreso Internacional impartió diversos talleres en diferentes materias como penal, familia, notarial y laboral. Tuvo lugar en el Auditorio Pablo Casafont del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica durante los días 15 y 16 de abril. Los invitamos para que ingresen a nuestras redes sociales y se informen de la labor que realiza el Poder Judicial.